hola hola espero estén muy bien todos y cada uno de ustedes el día de hoy estoy muy contenta porque la comunidad de temas calitos sigue creciendo gracias por confiar para crear este tipo de contenidos que posiblemente es de utilidad o que sepas o que conozcan realmente esta filosofía y bueno les voy a compartir cómo encender el saumerio y por supuesto un poquito de su lenguaje ustedes se han preguntado por qué en todas las culturas alrededor de la tierra han usado el saumerio se han preguntado por qué porque todas esas culturas evidentemente encontraron algo muy importante en estos recipientes que obviamente hayamos que el lenguaje del humo encontraron que el humo de alguna manera tenía como una especie de ánima el humo tenía un lenguaje es una energía primigenia evidentemente pero estas todas estas culturas se comunicaron muy bien con estos elementos sobre todo con el humo con el fuego y de ahí se fueron desarrollando eso ese vínculo es el lenguaje y lo fueron interpretando obviamente eran acompañados con el copal y algunos otros preparados y tenemos como el popoa que nosotros lo conocemos como popoa o estacteteo que son estas divinidades blancas precisamente para hacer cambios o hacer transiciones como les acabo de mencionar en cualquier ceremonia en el tema escal pero también era utilizado por ejemplo para los ritos funerarios para las transiciones de de la niñez a la bueno de la niñez a la pubertad y de la pubertad a la madurez que son transiciones importantes así como las bodas en este caso las bodas prehispánicas también hoy ya se utiliza mucho en las siembras de nombre en ceremonias de cacao como que está tomando cierto protagonismo el humito que hoy le decimos un mito sagrado y cuando ustedes entran a un temazcal cuando los ahumea lo que se está pretendiendo realizar o lo que se pretende es entrar lo más neutro posible de emociones que se dejen fuera todas esas energías obviamente de esas para poder entrar de una manera neutra no totalmente limpios pero al menos ya no tanta no tan malvibrosos diríamos pero es como para generar un ambiente de armonía dentro del temazcal siempre se va a nombrar a la al abuelo huehueteo normalmente esta divinidad anciana pero también esta chute que es el fuego celeste también podemos nombrar a chantico que es la divinidad de los fogones hay una larga lista de divinidades que están asociados con el elemento fuego de esta energía primigenia que es de alguna manera transformadora y transmutadora como todos los elementos evidente y obviamente el portador y la portadora del somerio dentro del temazcal o en una sesión de temas que él les va a interpretar cómo está su ánima cómo está su energía bueno en todos lados porque a veces la vista es larga normalmente son tronidos de alguna manera se apaga el humo también puede pesar el recipiente el somerio el poposhkomi la copalera también puede pesar pero hay más cosas que a veces no se dice pero ahí está hablando esta energía del somerio grande que cuando decidas utilizar el uso del somerio te conectes con este elemento desde la base desde prenderlo siempre va a llevar una intención importante para poder comunicar y por supuesto trans y como se dice traducir más bien no sería la palabra traducir el humo del popoa hacia la persona a quien estás limpiando no es lo mismo que cuando se agarra en el temazcal las 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 brasas del fueguito de chitle donde se calentaron las abuelas que cuando tú lo vas a aprender de una manera intencionada y con conciencia porque obviamente lleva su tiempecito hay que tener cierta paciencia porque es muy diferente la energía de las brasas del chitle porque obviamente hay los que se conectaron fueron los hombres de fuego que les pusieron su energía pero cuando vas a diagnosticar de una manera más cabal una manera más introspectiva con mucho más claridad en su lenguaje tiene que ser prendido paso a paso como más adelante vamos a ver para esto las dos portadores son las portadoras del saumerio de alguna manera lo que se está leyendo es lo que conocemos nosotros en la línea como cuerpos negros lejos de que sea algo negativo lo que está hablando es de la energía térmica que tenemos ya sea no importa que esté desequilibrado desequilibrada enfermo o sano realmente se está leyendo la energía térmica recordemos que cuando hay energía de desequilibrio a ver va a haber zonas que tienen mayor temperatura o zonas que están con mayor frialdad ahí hay un desequilibrio bueno pues eso es lo que va a leer el humito el humito sagrado y eso también se le llama como onda periferia que es de alguna manera como el aura con estas redes electromagnéticas recordemos que el fuego también tiene esta esta energía y evidentemente se va a interpretar al momento de que está en el cuerpo entrando ese humo el mismo cuerpo térmico de nosotros y nosotras va a estar dando le va a estar chismeando a dile por ahí que aquí está una densidad pegada así como que para que ponga atención en esta área y de igual manera el fueguito lo que hace es entrar por esos esa onda periferia que ahora o energía electromagnética para poder desbloquear esa área es una situación tanto podría decir compleja pero muy interesante porque el fueguito bueno si realmente desprende esas energías para poder fluir a través del humo por algo se le dice humo sagrado y lo que hace el humito sagrado que es por medio de del copal del tabaco de alguna oleoresina es despegar esas energías recordemos que ya hice el vídeo de la del copal entonces el locote que ya les he mencionado que es una energía de fuego fuego y agua que también trae en su misma ánima esto va a desprender esas energías y sobre todo las emocionales ira miedo tristezas apegos entes este chocarreros y todo lo que pueda tener uno ahí como uber este que obviamente no se ve no se ve porque recuerden que los ojos físicos tienden a ser un poco limitantes pero el cuerpo nunca les va a mentir el cuerpo es muy sabio lo que los ojos no pueden percibir el cuerpo si lo hace compáñenme a prender este fueguito y que nos va a dar un hermoso humo revelador bien el procedimiento principalmente de este enero cotes cerillos aquí están mis plumas de guajolote vamos a utilizar uno de los saumerios vamos a utilizar este saumerio tengo copal tengo mirra podemos utilizar este tipo de carbón pero es muy débil su energía no es sugerible para hacer una limpieza con conciencia pero bueno aquí está el locote que vamos a utilizar nuestro recipiente con agua y aquí tengo sal sal de grano y aquí tengo mi carbón que voy a utilizar obviamente aquí tengo más copal para hacer este procedimiento vamos a empezar antes de empezar hay que conectarnos con los elementos el agua la tierra el fuego lo vamos a generar entonces es como ya muchas veces a lo mejor has visto algunos vídeos que es pido permiso al espíritu natural que habita en esta planta en esta corteza pido perdón por haber sido cortada y maltratada pido permiso para usar su energía de cada uno de los elementos entre evitando el más mínimo daño a sus seres a sus esencias y a sus energías ahora si ustedes ya conocen de numeraciones por ejemplo numerología pitagórica numerología cabalística numerología mexica cualquiera te va a dar te va a dar los mismos las mismas los mismos arquetipos entonces con que conozcas un poquito y si no conoces hazlo un poco simple y de manera simbólica vamos a pedir permiso al oriente al poniente al norte al sur a la energía sostenidora que es la tierra vamos a pedir permiso también al cielo a la energía cocriadora que nos permiten hacer este pequeño ritual o esta pequeña limpieza demostrativa demostrativa donde está haciendo un poco de viento bueno vamos a a ponerlos esta va a ser nuestra base aquí aquí hay que ir poniendo y colocando los carboncitos que tengamos y lo vamos a cuidar y es ir cuidando el fuego aquí se va a llevar un ratito a este punto ya se están consumiendo y hay que seguir alimentando el fuego para eso vas a tener que tener bracitas o palitos más chiquitos y ir recorriendo poco a poquito esta el ocote que no se apague que siga ardiendo para que se pueda generar el calor para el carbón y se quede gris y al mismo tiempo este en color rojizo va a llegar un punto donde ya se este el fuego puede estar arriba y hay que subir las brasas para que le siga dando ese calor el fuego y ayudándonos con unas pinzas cuando no hay pinzas si estás en algún ritual pues obviamente con el mismo ocote con otro pedacito de ocote puedes realizarlo pero ahorita este agarro la cámara y es una manera de ayudarme a acomodar el carbón es claro que te vas a enfrentar a estarlo cuidando en un momento de descuido se puede apagar recuerda que le gusta que lo vean que lo atiendan entonces si hay que tener esa mesura o esa precaución es importante que siempre estarlo cuidando ya se apagó ahora entra nuestro trabajo de estarle soplando constantemente de esta manera ya se está viendo en el interior que está al rojo al rojo vivo y hay que estarle constantemente soplando para que no tengas que ponerle tanto ocote con las primeras brasas aparte otros pedacitos más sin este que se apague y una vez que ya se apagó porque consideras que ya acabó su energía no ahí es donde realmente empieza la labor del vínculo que es soplarle que es decirle que se prenda el abuelito fuego y ahí tiene todavía una bracita hasta que ya esté lista ahí lleva ahí la lleva ahí la lleva pero abajo hay que mover un poco para que entre oxígeno y de esta manera ayudarnos a que sea mucho más rápido ahora si te fijas ya va a empezar a sacar más humo más poco va ahora si te das cuenta esta ya tiene ese color más grisáceo que indica que ya está listo ya podemos empezar a hacer de alguna manera el la limpieza vamos a ver voy a agarrar un poquito de copal normalmente se pone de esta manera que es oriente poniente norte sur dependiendo como estés elevas agradeces y colocas entonces ya está listo solo es cuestión de paciencia a lo mucho me lleve como unos diez minutos ahora voy a ir por aquí a ver normalmente aquí siempre utilizo los cuatro puntos cardinales pero al mismo tiempo como van las manecillas del reloj para activar su energía en la parte trasera de igual manera cuatro puntos cardinales y como va la manecilla del reloj para activar en la espalda no tronaba mucho estaba muy bien en las piernas igual en el tema fue más en la parte abdominal en el estómago y por supuesto también en sus brazos ahí el popoa el humo empieza a brindarme un lenguaje en este caso mi suegro fue al banco y le dijeron que ya no tenía dinero eso de alguna manera lo estresó de alguna manera se bloqueó y estuvo en un cuadro de ansiedad por un fin de semana porque no sabía que iba a suceder aquí vamos a observar cómo va el humo aquí es claro que disminuye la cantidad de humo porque la emoción está en intestinos puede ser muchas emociones encontradas de coraje al mismo tiempo miedo muchas sensaciones y esa energía que se va a poner en su campo electromagnético evidentemente se va a alimentar de esa emoción entonces esa energía negativa le está afectando una vez que yo estuve insistiendo y fue el mismo copal no le puse más realmente bajaba y subía la cantidad de energía aquí hay que observar que se abre la energía porque hay un tipo de coraza que impide que llegue el dinero a su a sus manos recordemos que el dinero lo recibimos por medio de las manos que emanan una vibración unas terminales nerviosas y evidentemente es la energía que de nuestro trabajo que recibimos y con la que damos con lo que aportamos y en este caso si costó un poquito de trabajo hay veces que fluye mucho más pero funcionó después de esto lo acompañé el lunes a su banco y sin tema tenía su dinero pero no entendí porque le dijeron que no tenía eso fue lo que como que no entendí pero bueno aquí si nos fijamos el humo se va hacia otros lados menos a donde debe no? quiere decir que ahí es donde estaba el bloqueo lo que hace el humo el humito sagrado es desbloquear quitar transformar esta energía que impide que de alguna manera fluya y se quite esa ansiedad aquí en esta parte siempre en como las manecillas del reloj para poder nuevamente activar esta situación otro de los ejemplos que tengo para medir de alguna manera la energía del abuelito fuego y del humo del popoa es en este caso de una persona que no tenía trabajo aquí tenía un tipo de blindaje en las manos y este blindaje de alguna manera se estaba alimentando de su emoción y este pudo haber sido muchos este sentimientos no? como de inutilidad de miedo de fracaso o de rechazo hasta cierto punto como frustración pero el humo del tabaco aquí utilice tabaco me indicaba que esta área estaba bloqueada de alguna manera yo le hice tres limpias con este el humito del puro del tabaco ya que es una energía espectacular evidentemente si encontró trabajo pero nada más checa esta área donde rechaza el humo y esto de alguna manera el humito cualquiera que sea ya sea tabaco plantitas enataditos nos van a brindar ese lenguaje donde dicen mira aquí está bloqueado aquí hay algo que impide y hay que estarle quitando por medio de estos humitos sagrados despegando esa energía transformadora para que esta persona o cualquier persona logre sus objetivos recordemos que nuestros ojos físicos van a ser muy limitantes al momento de observar podemos saber las personas que están bien pero evidentemente los humos sagrados nos van a decir no es cierto aquí hay un bloqueo aquí hay un tema aquí hay que solucionarlo y es lo que hace transformarlo quitarlo y obviamente liberarlo es claro que ustedes ya saben que es el objetivo principal de estos humos de este popoa realice una limpieza energética aperturando el camino en todo tipo de ceremonias ya sea de temazcal siembras de nombre amarres amarres de tilma de alguna manera es para desprender alguna energía y poderla transmutar por medio del somerio para cambiar de alguna manera un estado a otro en cuanto a emociones principalmente en el temazcal es para expandir la mente relajar el cuerpo subir el estado de ánimo y aumentar la concentración dentro de un temazcal pero también va a ser utilizado al momento de limpieza de los alimentos aquí está la otra parte de la energía del fuego que es chántico que es la dios o la divinidad de alguna manera de los fogones también aquí va a estar presente para hacer esta misma acción con eso terminamos el vídeo de hoy espero les haya gustado intenten prender su fueguito conéctense al principio pues a trabajo los va a morder los puede quemar pero al fin de cuentas interpreten el humito interprétenlo y en que les ayudó dejen los comentarios y bueno con eso terminamos el vídeo de hoy no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente hasta entonces bye